Bien, vos hablabas de pingüino-pingüina, bueno, amanecimos un día con una frase empapelando la ciudad, ella le gana los primeros elementos de campaña que parecerían hablar de, por supuesto, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué primeras reflexiones respecto de la posibilidad real de que sea candidata Cristina? Bueno, a ver, en primer lugar, aquí tenemos una agrupación que no es oficialmente Unidad Ciudadana, es el grupo que lidera Grabois, ¿no? Que empieza ya a hacer un poquito de ruido, ustedes saben que las campañas están muy reguladas, en Argentina no se puede hacer campaña, de hecho ahora, tampoco esto es muy definido, ¿a quién le gana? Claro, por eso es ambiguo, tanto como Tinelli, ¿no? A propósito, porque evidentemente de lo contrario puede haber indudablemente algún llamamiento de la justicia. Pero el punto acá es interesante. ¿Qué quiere decir hacer campaña ahora? ¿Y qué implica? ¿Por qué tanto miedo que Cristina no corra? Porque hay muchos que están especulando con esto, ¿no? Si Cristina se baja, ¿qué genera en el escenario político-electoral? Una conmoción. Es más, los que más van a sufrir por esto son los estrategas electorales de Macri, claro. Mucho más que los del peronismo. El peronismo va a decir, fantástico, nos libera el frente opositor. Pero para que cambiemos es un descalabro. Pero, entonces, hay un montón de dudas respecto de si Cristina va a competir o no, por algo muy sencillo. Hoy Macri, la verdad, todavía manteniendo la grieta en una eventual segunda vuelta, yo creo, esto tal vez un poquito de futurismo, tiene muchas chances de ganar. Con lo cual, si Cristina compite y pierde una elección, va a ser la quinta en 10 años. 2009, 2013, 2015, 2017, 2019. Cinco elecciones en 10 años es mucho. Entonces, ella caería muy debilitada. Pero, ¿qué pasa si Cristina gana la elección? Imagínense cómo reacciona el mercado financiero. Si por río seco había aumentado el riesgo. Imagínense con una Cristina demostrando competitividad. Bueno, lo hemos hablado, lo dijo el propio Werner. Claro, entonces, cuidado con eso. Además, en el caso de Cristina, perdón que te interrumpa, estamos hablando de un año electoral, pero a la vez, en el caso puntual de Cristina, de un año judicial. Obviamente. Donde hay juicios en marcha, que se viene ahora en mayo. Claro. Entonces, si ella ganase la elección, llegaría con una situación de ingobernabilidad. Al mercado financiero conmocionado. Una fuga de capitales, que va a ser récord. Pero, con un problema serio, y es que Argentina tiene obligaciones que tiene que cumplir y no va a tener acceso a los mercados, mientras Cristina sea presidenta. A menos que ella diga, soy el Menem 3.0, me vuelvo neoliberal, hago un pacto con los mercados. Eso diluye su legado. Igual también es cierto que con Macri ahora tampoco los mercados son gays. Por supuesto. No tienen sobresalto desde fines del año pasado y todo este año. Mario, hoy Broda, nada menos, lo dijo en una reunión en el Rota en el mediodía. Cristina dijo, yo prefiero a Macri, pero mis clientes empresarios están mirando a la baña. O sea, hay una decepción de los empresarios en general y de un segmento del mercado financiero en particular con esta administración. Pero el gran riesgo es que Cristina sea competitiva. Si Macri gana, va a tener probablemente la posibilidad de volver a establecer algún vínculo que le dé financiamiento voluntario. Gracias. Gracias. Gracias.